¡Gracias! Las distintas argozas no existen a todas aquellos cantidades. Cami, encantadísimas. el primer grupo invitado hoy tenemos y ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Remotaria? ¡Gracias! 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 No, no, no... ¡La cabana y el cabana! ¡Qué guay! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Una buena canción de Cuenciana de Impulsión ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No, no, no! ¡No, mira! ¡Mira, mira! ¡Noska! ¡Sí, sí, sí! Vamos a ver ese aplauso, ese aplauso Y el Rodrigo de mi no está bailando Así es, y la venganza de donde quiero que ven Toda que está me viene Con mi cantapa, que me voy a mirar Ahora sí un gran aplauso Aquí vive el Carnaval Que riva